¡Suscríbete al canal! ¿Sabes la parada del bus? ¿Sabes por dónde está? Eh, aquí ¿Le estás señalando a un ciego? Sí, el recto ¿Sí? Sí, bien, bien, la derecha aquí Vale, ya puedo ir solo, ¿eh? Sí, vale, recto, recto ¿Recto todo? Sí, recto un poquito y esta, la central Gracias, ¿eh? Hostia ¿Vas a Santa Catarina tú? Sí, me tienen que revisar los ojos ¿Qué pasa? ¿Tú hiciste un problema? Sí ¿Más de poco? Sí, sí, sí Pues sí ¿Perdona, cuál esperas tú? De igualidad Ah, él se le iba a Santa Catarina Pero no me... ¿No? ¿O estará a la media? ¿A la media? ¡Fua! ¡Gracias! ¿O estará hasta las 4 pérmicas? Vale Bueno, es difícil, ¿eh? No miras nada ¿Cómo? No miras nada Bueno Si es una chica guapa como tú, sí la puedo ver Ah No Obvio va a mí Una chica así guapa, sí la puedo... Oye, ojo es feo ¿Qué dices? A ver, déjame verte Ah, estás bien guapa, ¿eh? Tienes el pelo rosa, ¿verdad? No Ah, ¿y qué color? Rubio Ah, rubio Pero bueno Me han dicho que tengo un 10% de posibilidades de que vuelva a recuperar la vista, ¿sabes? Sí ¿La calle Rambla? ¿Eh? ¿La calle Rambla? ¿La Rambla? Sí, mira, coges todo recto por ahí Y luego la primera a la derecha Muchas gracias De nada Venga, que vaya bien Sí, por eso Pero bueno, un 10% de posibilidades solo, ¿sabes? No sé, la verdad A ver qué va a pasar Pero sí No veo casi mucho No veas fácil mucho Nada, ¿verdad? A veces ¿Pierdes la visión? Sí, sí, a veces Viene y va Como mi amor por ti ¿Por? No me amaste ¿Eh? Pero me conozco No me ha visto No me ha visto No me ha visto ¿Por qué? No me ha visto Pero me ha visto Joder, eh, ¿qué haces? Tú, ¿qué haces? Eh, ¿qué haces? ¿Por qué me...? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? ¡Ven, que es broma! Es una broma con cámara oculta. ¡Muyísima! Sí, es coña, tío. Estamos robando una broma con cámara oculta. Lo siento. No, no. Es lo que me ha dicho. Está ciego, está ciego. No, no. No, no. No. No, no. Vamos a ir. No, no. Vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.